¿Qué es el objetivo de la ciudad? ¿Qué es la responsabilidad tan grande que es y lo emotivo que sería y lo importante que es para esta ciudad de alcanzar ese objetivo? Igual que para mí, por eso vine acá, pero no te puedo hablar de eso, no puedo dar el paso más grande que la pierna. ¿Qué es la ansiedad? Porque si tienes palabras, ¿qué es la ansiedad? Y la ansiedad es todo aquello que te imaginas que puedes llegar a pasar en el futuro, que estás anhelando con muchas ganas, sobre cuál no tenés control y lo que haces es que merma tu rendimiento. Existe la ansiedad, la importancia de saber manejarla y saber controlarla. Y cómo hacer que esa ansiedad te ayude a sacar lo mejor de vos y no a ponerte en un mal estado para rendir. Yo estaba bajando, bajaba un poco, pero vi una ansiedad muy ansiosa, un equipo muy ansioso. Todo el mundo irradia ansiedad por el tema del equipo. ¿Qué le parece esta fusión que usted dice? Y como te dije el otro día, la fusión acá es poca madre, poca madre. Es espectacular. La podian, pase lo que pase, te siguen hasta Aguascalientes, fueron a Neza, que es como meterse en la boca del lobo. Van a todos lados y eso no hay con qué pagarlo, porque no van por dinero, van por amor a la camiseta. Está bien soñar. A partir de ahí tenés que ponerte a trabajar, tenés que tener un plan estratégico para cumplir los sueños. No es solamente soñar porque si no sos un soñador. Ahora, si vos querés ser un realizador, tenés que ponerle fecha de vencimiento a ese sueño. ¿Está prohibido la palabra ascenso? ¿Está prohibida en su programa? No, no. En mi cabeza no está nada prohibido. No tengo absolutamente nada prohibido y mis jugadores adentro de la cancha tampoco. No tengo absolutamente nada prohibido y mis jugadores adentro de la cancha.